Hola, hola, yo soy Katy. Acompáñame a hacer una nota de radio para la ciudadanía de Cancún. ¡Vamos! ¿Qué tal, mis queridos radioescuchas? El relleno sanitario abre sus puertas para toda la gente de Cancún, iniciando el jueves y termina el domingo de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si necesitas por ahí dejar alguna cosa, va a ser gratuito. Puedes dejar tal vez tus muebles que ya no te sirven, la lavadora, los azulejos, la taza del baño, todos los cacharros que necesites sacar y que normalmente el basurero no se los lleva, pues puedes hacerlo ahora gratuitamente. Estos días de jueves hasta domingo en el horario de 7 a las 5 de la tarde, nada más que tiene que ser un máximo de peso de 200 kilos por vehículo. Si excede el peso, sí tiene un costo, así que asegúrate que no sea tanto o dejas una parte y luego vas al siguiente día y dejas la otra. ¿Y qué pasa si yo no tengo vehículo? No te preocupes, si tú no tienes vehículo y estás alrededor de las 4 manzanas de la ubicación del depósito de basura de Cancún, puedes hacer una cita para que vayan a recoger ellos tu basura. La cita la puedes hacer al 99 88 44 80 35.